Es el sonido de las cuerdas de una guitarra afinándose, pero para obtener estas piezas se requiere un arduo trabajo previo. El señor Ramos y su sobrino Alan mantienen vivo este pequeño taller donde fabrican y reparan estos instrumentos. Nos metimos a un taller de laudería y el patrón nos llevábamos bien y él me dijo que si yo aprendía este oficio, lo tenía para toda mi vida. Y cuando empecé, la verdad sí me gustó, lo seguí. Nos ha dado mantenimiento para mantener a mi familia, esa es la mejor satisfacción que yo le puedo dar a este oficio. Y como todo, hemos reído, llorado. Las maderas que se usan para elaborar estos instrumentos son de cedro, nogal y hasta maple, que se ven transformadas en guitarras, guitarrones, violas y requintos. Manos a la obra. Para cualquier instrumento de cuerda se sigue el mismo proceso, el cual inicia con el diseño de las figuras, el cortado de la madera y más tarde el armado de barrotes o refuerzos, así como el armado de costillas a base de calor para darle la figura. Luego se pasa al proceso de pegado, el cual requiere de mucha precisión. Cuando cada pieza es pegada, se amarra por completo la guitarra para acelerar y reforzar el proceso. Luego se barniza y se pule. Finalmente se comienza con el armado de cuerda y la guitarra está lista para venderse. Antes de la pandemia creo que sí nos reíamos un poquito, pero ahorita después de cuando empezó la pandemia sí nos puso a sufrir porque no hubo movimiento. Y yo creo que todos vamos a salir adelante con esta enfermedad. No se sabe cuándo, pero esperemos aguantar. Por su parte, Alan, de 18 años, aprendió el oficio desde pequeño. Hoy junto con su tío elaboran estas guitarras y también realizan reparaciones. Ya sea en proceso de lijado, barniz, de raspar, una restauración, una pegada, la pulida, encuerdado, maquinarias, de todo ese tipo de cuestiones. Hay personas que reconocen el valor de un artesano y están satisfechas con el trabajo que nosotros hacemos en la artesanía. Lo industrial casi no dura, pero lo artesanal dura bastante. Cerca de un mes es el tiempo que tardan estos artesanos en desarrollar su trabajo. Sin embargo, su esfuerzo y dedicación se ve reflejado cuando los clientes logran adquirir y disfrutar de los sonidos que producen estas guitarras completamente hechas a mano. Con imágenes de Alejandro Orella y Oscar Lozano, Azteca Noticias.